¡Hola Juego Amigos! Hoy tenemos Transformers Siege. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos Juego Amigos! Vean nada más, qué padre está Starscream de Siege. Vean el arte del empaque, el arte de toda esta línea de productos de Siege de Transformers. En verdad me raya muchísimo, está increíble. En la parte posterior vemos cómo se transforma y se transforma en la nave original tal cual está en Cybertron en G1. De este lado vemos también arte original de Transformers Siege. Y pues vamos a abrirlo. Y pues ya tenemos afuera a ese gran personaje que es Starscream. Vean todo el detalle que tiene la escultura, está espectacular. La cabina, lo que viene siendo la parte de la cabina de avión, viene en un plástico traslúcido. Las turbinas en un plástico gris. Este efecto de desgaste que le ponen con la pintura se ve muy bien. Ayuda a resaltar toda la escultura que tiene. Se ven los engranes, estas placas metálicas, distintas texturas. ¿Qué me dicen de los cañones? También se ven muy, muy padres. Articulaciones, tiene arriba, abajo, tiene articulación en los codos, los puños. Las piernas se hacen hacia los lados, arriba, abajo, se dobla la rodilla. En los pies está, lo que vendrían siendo los pies, abren de esta manera. Hasta ahí es donde llega la apertura. La parte posterior, que también están muy bien detalladas. Vean todo amigos, qué padre está. Si no disponen de otra cosa, vamos a transformarlo. Le ponemos los cañones y ya tenemos nuestra versión de Starscream en su modo nave espacial, tal cual sale en G1. Está muy padre, vean todo el desgaste, el daño de batalla que tiene. Me gusta mucho, me gusta mucho también la parte, toda esta parte de las turbinas. Cómo acomodan lo que vendría siendo la cabina del avión ya en la tierra. Está muy padre, o sea, está increíble. Este también está en un plástico naranja translúcido. Los logotipos obviamente de los Decepticons. Y pues, ¿qué opinan, juegan amigos? Pónganos en sus comentarios si les gusta esta versión de Starscream. En su modo de Cybertron. O les gusta más, tal cual lo conocemos, en el modo avión terrícola, por llamarlo de alguna manera. Y pues ahora vamos a seguir con nuestro siguiente Transformer. Que es nada más y nada menos que Six-Gun. Y pues vamos a ver el arte. El arte está muy, muy padre. Se transforma en una nave también espacial. Y pues vamos a proceder a transformar a nuestro Autobot Six-Gun. Ya tenemos a Six-Gun. Es este, un class de loops. Las articulaciones que tienes arriba, abajo. Un poco hacia los lados. Los codos nada más tienen este movimiento. Las manos no giran. Y pues vamos a ver la cara. La cara está muy bien. Me gusta mucho la escultura. Todos los detalles que tiene esta línea de Transformers Six. En la cintura tiene articulación. Tenemos articulación en rodillas, en los pies. Vamos a verlo. Tiene bastantes cañones a su disposición. Y pues vamos a transformarlo. Esto de aquí. Le quitamos los brazos. Este es un Transformer muy literal. Es un Transformer que se desarma todo. O sea, está... También se zafa esto. O sea, es totalmente desarmable. Tenía... Tiene mucho tiempo que no veo un Transformer que se desarme totalmente. O sea, se hacen muchas, muchas piezas. Y pues se acaba transformando en armas. Que después supongo se los puedes poner o agregar a otros Transformers. De hacer distintas combinaciones. Puede ser muchas combinaciones con este Transformer. Entonces vamos a terminar de hacer la primera. Que sería... Y listo. Ya tenemos a Six Gone en la versión nave espacial. Que prácticamente este Transformer es en sí un accesorio para los demás Autobots. Pero te dan... Se pueden transformar en robot, en una nave y en varias armas que puedes añadir a varios de los personajes de los Autobots. Y pues vamos a seguir con nuestro siguiente Transformer que es... Este que es un Micro Master que incluye a Storm Cloud Visper. Vamos a verlo por atrás. Se transforma en cuatro pasos. Visper que también a su vez se hace un arma para los deceptos. Y pues ya tenemos a Storm Cloud fuera de su empaque. Como pueden ver es muy sencillo. Muy pequeñito. Pero aún así el detalle de la escultura está padrísimo. Tiene lugar de manos, tiene cañones, tiene articulación en los codos. Está muy pequeñito. Pero está sorprendente el rostro. Veanlo. Los cañones, la parte posterior sobre la cabina del avión. Y pues vamos a transformarlo. Y listo. Pues ya está en su versión avión Storm Cloud. Está muy bonito para el tamaño y la escala. Compárenlo con el que tenemos aquí atrás. Es un avión muy pequeño. Y ahora vamos a transformar a Visper. Muy básico. Obvio son los más básicos de la colección. Pero no por eso dejan de tener un trabajo de escultura muy padre. Está muy bonito. Me gusta mucho. Me recuerda a estos aviones supersónicos espías que había antes. Está muy, muy padre. Ahora ya que los tenemos a los dos transformados. Si los quieren unir. Nada más tenemos que mover esta cabeza hacia arriba. Y la cabina desplazarla hacia atrás. Y vamos a empalmar la parte posterior. Con de los dos y ya nos va a quedar en esta forma. Que se ve una nave pues más grande, combinada. Y también puede funcionar como un arma. Me imagino yo. Y pues ahora sí que fue un unboxing de puras naves espaciales. Comenzamos con Starscream. Después con Six Gun. Y después con Visper y Stormcloud. ¿Qué les pareció juego amigos? ¿Les gustaron? ¿Qué opinan? Sobre todo este del centro que es un accesorio. Y a la vez puede ser robot. Y a la vez puede ser otra nave espacial. Para mí mi favorito sin duda alguna es Starscream. Porque me recuerda mucho al G1. Y está el diseño totalmente a las naves. Como salieron en el primer episodio de Transformers. Pónganos comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Hugo. Espero les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo video de Transformers. Bye. ¡Suscríbete!